¡Aboros! ¡Con las dos! ¡Pues pero nada más hay un regalo y yo! ¡A caray! ¡Aboros! Amigo que te vas a estar llorando, seguro es por decenas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres No sigas pistolas si es que lleves O comprate una vaga si te peces Y vuelve de asesino de coje ¡Todo dice! ¡A baros! ¡A baros! ¡A baros! ¡Con una sordosis de renuncia! ¡A asfixia en las curvas y dulzura! ¡Con una glas de todas tus locuras! ¡A baros! 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 ¡A bar Si quieres disfrutar de sus casetes, pon un signo a mis olas si es que quieres o cómprate Si quieres disfrutar de sus casetes, pon un signo a mis olas si te pierdes y vuelve de asesino de mujeres Canta el inicio Con una sola dosis de renuncia